Yo soy Unai, soy de toda la vida de Gasteiz, tengo 26 años y entré al proyecto de Arrecaleor Vesili cuando tan solo tenía 4 meses. Y aquí está mi compañera Isone. Hola, buenas, yo soy Isone, de procedencia soy vizcaína, pero fui a estudiar a Gasteiz y allí me quedé. Y bueno, pues vivo en Arrecaleor desde hace 2 años y pico, 3 casi. Vamos a apuntar, cuando he dicho Unai, cuando tenía 4 meses, el proyecto, entiendo, no tú. No, no, yo me había gustado. Digo, joder, sí que empezó, ¿eh? Apuntaba a maneras. Para hablar del barrio de Arrecaleor nos tendríamos que situar en la década de los 50, finales de los 50, principios de los 60, en el cual era la industrialización y todo esto. Y digamos que fue un barrio que fue edificado para evitar el chabulismo de los trabajadores y de las trabajadoras que iban a currar a la ciudad de Vitoria y Gasteiz, pues empresas como por ejemplo Forjas Alavesas. Entonces, fueron pues extremeños, gallegos, andaluces, etcétera, que fueron a vivir a este barrio de Arrecaleor. Entre el 1959 y el 1960 se terminó de edificar el barrio de Arrecaleor y digamos que para situarnos un poco, imaginarnos un poco dónde está situado en el mapa, digamos que sería al sur de Gasteiz. En su día cuando fue edificado, digamos que se construyó para que esa gente con esa ideología y con esas ganas de luchar, apartarla, digamos, de lo que era la sociedad vitoriana, pues que era muy clasista por aquel entonces. También hay que recordar que por aquel entonces también Francisco Franco y toda aquella dictadura. El señor de bigote. Eso es, ese mismo. Luego con el paso de los años, digamos que la ciudad fue agrandando a finales de la década de los 70 y así, digamos que ya no queda tan a las afueras de Gasteiz. También hay que recalcar de que cuando se construyó el barrio de Arrecaleor, también se estaba construyendo el barrio de Abechuco, que a día de hoy todavía sigue en pie y es un barrio ocupado. Es un barrio también obrero de Gasteiz. Y está justo en la otra puerta, está en el norte, ¿no? Divide y vencerás. Ahí está. Eso es. Ahí está. En el momento que construyen el barrio es un poco con esa perspectiva, ¿no? Alejarlas un poco de lo que es Vitoria. Y a la hora de echar, pues tú bien lo has dicho, pues quieren recalificar el suelo y hacen un plan nuevo urbanístico que se basa en hacer una urbanización de chalets, duples, ¿no? Y entonces, pues eso, bajo presiones constantes del ayuntamiento, pues la mayoría de los vecinos se ven obligados a marcharse más al centro de la ciudad. Pues les ofrecen casas y luego, pues, X dinero. Y bueno, decir que a día de hoy hay vecinos antiguos todavía viviendo en Arrecaleor y... ¿Pero porque no se fueron o porque han vuelto? No se fueron. La cuestión es, sí, que todavía están abiertos bastantes procesos judiciales porque hubo vecinos que se negaron a firmar, ahí crearon la plataforma de afectados por Arrecaleor y, bueno, a día de hoy todavía siguen luchando por seguir viviendo en Arrecaleor. Pero ahora las viviendas ya son del ayuntamiento. Para dar más información a la gente que nos está viendo, yo lo he buscado en el mapa, así, he visto desde arriba, he visto que tiene una forma así un poquito lineal, alargada. ¿Cuántas viviendas aproximadamente componen el barrio? Digamos que antes eran 33 edificios, ahora son 32 porque el portal, bueno, el portal no era un portal, el número 3 era una casa que ahora, pues bueno, se acabó de morir, tirando o como sea, y ahora digamos que son 32 edificios divididas en 6 pisos cada una con 55 metros cuadrados cada una. En el cual, pues allí, en los tiempos de oro, por así decirlo, o decirlo de alguna manera, llegaron a vivir hasta cerca de mil personas en ese barrio. ¿Apretaditos? Sí, bastante apretados. Habían casas que vivían, pues, la madre, el padre, la abuela, el abuelo, los cinco hijos. 55 metros, bien. Igual, comentar que el ayuntamiento solo edificó los bloques, lo que son las casas, y los vecinos propios, pues, construyeron una panadería, un bar, una iglesia, y luego ya sí que por la presión del propio barrio, el ayuntamiento se vio obligado a edificar un centro social, que a día de hoy sigue en pie, y un frontón, que da la casualidad que es el segundo más grande de todo al lado. Sí. O sea, tenemos un pedazo de frontón. Y luego, aparte, ese centro social también abarcaba lo que era, bueno, lo que sigue siendo la biblioteca, la guardería, el taller de costura y manualidades, eso es. Eso es. Y luego, aparte, el bar también, y una panadería, que, bueno, al final acabó siendo un pequeño ultramarino, porque vendían un poquito de todo. Y luego también, bueno, hubo gente que se marchó antes, pues, un poco más a la zona céntrica, el ayuntamiento también presionaba bastante a la gente para que se marchase, o para que aceptase ir a otras viviendas que muchas veces acababan teniendo que pagar más, o algunas personas de las cuales incluso todavía viven allí y tenían todavía, estaban todavía hipotecados, y con lo que le han dado el dinero, lo único que han podido hacer ha sido pagar esa hipoteca, y a día de hoy, pues, eso no ocupas como nosotras, por ejemplo. Y, bueno, y... Y, claro, o sea, el ayuntamiento les ofrecía la casa y les decía, es que si no cogéis esto, os vais a quedar sin nada. Entonces el miedo, pues eso, se hizo con que el barrio se fuera vaciando, y el ayuntamiento deja de prestar servicios, lo tiene abandonado, entonces va deteriorando. Al no tener vida las casas, pues, como todos sabemos, se van deteriorando y cayendo, y, bueno, pues sí, ha sido un barrio abandonado hasta que entraron los primeros Ocupas. Y nos plantamos en 2013. Ahí está. Una ahí llegaban cuatro meses cuando... Ya, ahí todavía no estaba. No estaba. Pero ya estaba frotando las manos. Bueno, la primera Ocupación es en 2013. Sí. ¿Por qué se produce esta Ocupación? O sea, porque es un espacio óptimo, es decir, está vacío, no hay nadie, hay gente allí, pero bueno, nos parece un buen momento, o ya hay una iniciativa, o sea, quiere decir, nos plantamos y aquí ocupamos una vivienda, con una intención ocupacional de vivienda, o se planteaba un centro social, ¿había alguna intención más allá, o había un plan ya a largo plazo de decir, no, esto lo vamos a hacer a lo grande? Más o menos, ¿cómo se plantea en principio esto? Viene todo... Bueno, Ciudad es una Vitoria... Es una Vitoria. Vitoria es una ciudad universitaria, claro, pues yo, como yo fui a estudiar ahí, empieza todo del movimiento estudiantil, donde se empieza, pues eso, a cuestionar que no nos da el dinero para pagar los alquileres que nos piden, porque los ciudadanos de Vitoria aprovechan de que es una ciudad, pues eso, estudiantil, y entonces, pues los universitarios que vamos, terminábamos pagándonos alquileres del copón, pues sí que empieza una inquietud, ¿no?, sobre la vivienda, la problemática de la vivienda y la juventud. Y ahí sí que los estudiantes de la universidad, pues en asambleas estudiantiles y así, empiezan a mirar, pues eso, cuántas casas vacías hay en Vitoria, que hay 15.000 casas vacías, es una barbaridad. Y, bueno, pues 10 personas enteran de que hay un barrio bastante cerca, además del campus universitario, que está abandonado y que ya apenas quedan propietarios, y deciden acercarse ahí para ver un poco, para tantear el terreno. Y, bueno, pues hablan con varios vecinos y con ayuda de unos vecinos, pues ocupan el bloque número 26. Esto ocurre el 3 de septiembre del 2013, justo antes de empezar el curso escolar, ¿no? Y ahí, pues fue un año bastante duro, fue un boom, ¿no?, porque nadie, pues eso, 10 jóvenes han ocupado en el recaleor. Yo que llevaba ahí viviendo años no conocía el barrio, no tenía ni idea ni que existía. O sea, entonces, pues fue bastante boom, pero también, igual, nadie confiaba, ¿no?, en plan, bueno, pues han entrado 10 y enseguida los van a echar. Y ahí, pues se da un año de bastante polémica, porque, claro, pues algunos vecinos lo entienden, otros no, pero, claro, ven que, bueno, pues que empiezan a hacer una huerta y que la huerta funciona. Que empiezan a pintar el barrio, que empiezan a arreglar cosas. Entonces, claro, el barrio, o sea, los propietarios que aún seguían ahí decían, ¡ostra!, pues es que vienen a trabajar, que no son esos jetas que, ¿no? Y, pues un poco, al de un año diríamos así, bueno, pues en ese primer año empieza a ir bastante gente a vivir y ya al de un año diríamos que vivían 50 jóvenes. Todavía seguimos, pues eso, es un barrio joven, o sea, los ocupas, pues la mayoría son estudiantes y, bueno, ahí luego se da el primer corte de luz, que fue cuando fue más estallido y, bueno, pues a día de hoy ya ha avanzado hasta los que somos 150, edades diferentes, ¿no?, ya procedencias diferentes y ya más allá de un barrio juvenil, ¿no?, que siempre los jóvenes, los jóvenes, pues nosotros sí que remarcamos que no, que somos un barrio y que somos de todo. Que esto no es, es que yo imagino ya de repente la unión, la gente de quedar allí, no sé cuántos quedaban, no sé si sabéis aproximadamente, decían, pues quedaban dos vecinos, ¿no? Es que había viviendo 30 personas, ¿no? ¿Cuando se hizo la primera ocupación? Sí. Bueno, pues no. No, vivían más. Sí, sí vivían, sí vivían, sí. No recuerdo, ¿eh?, pero sí que vivían uno. Bueno, había, en unos cuantos bloques todavía vivían antiguos propietarios. Y claro, es que la última expropiación se dio en marzo del 2016. Entonces, claro, ha sido un proceso que ha durado, pues fíjate, desde el 2002 hasta el 2016. Se han temezclado realmente, o sea, el comienzo de ocupación con las expropiaciones todavía continuaban desde el 2002. Se da todo a la vez. Y ahí también hay propietarios que se fueron, ¿no?, que aceptaron coger una casa. Pero sí que el día a día, pues claro, había dinámicas ya, pues había clases de costura, clases de manualidades. Entonces, sí que vivían fuera del barrio, pero hacían la vida en el barrio, que aún siguen viniendo y hacen este tipo de actividades, que es enriquecedor. Victoria es una ciudad pequeñita y nos conocemos todas también. La gente más cercana o la más conscienciada, diríamos, ¿no?, pues se fue acercando a actividades que los estudiantes hacían. Y poco a poco, pues se fue abriendo. Tampoco no se hizo un trabajo especial que, digamos, en un año, ¿no?, aumentó un montón. Para mí, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando fue un antes y un después, fue cuando hicieron el primer corte de luz, el 31 de marzo del 2014. Allí, me acuerdo que eso fue ya casi en abril y en verano ya se duplicó la gente. La gente ya venía, era como que estábamos allí, nadie nos conocía y de repente fue el corte de luz, los palos que nos pegaron, el salir en cuatro sitios y así. Y ahí fue para nosotros cuando subimos para arriba. Efecto llamada. Efecto llamada, eso es. Dice, no saquéis a los ocupantes de la tele que luego van más. Algo así. Claro, es que al principio ellos entraron para trabajar la problemática de la vivienda en los jóvenes. Pero claro, según iba entrando más gente, pues de más edades, incluso, bueno, pues hoy en día tenemos personas mayores, niños, gente embarazada. O sea, ha nacido ya la primera recalortar ocupada, también ya vienen nuevas generaciones, pues ya las líneas de trabajo empiezan a ampliarse, ¿no? Pues sobre la soberanía alimenticia, la energética, el feminismo, bueno, pues... Entiendo que todo el tema de la crisis también hizo que mucha gente se acercara allí, ¿no? Claro, sí. Gente sin recursos que echaban también a la calle y se acercara allí a estar. Sí, la necesidad, también por ideología. La mayoría que vivimos ahí estamos por conciencia política. Hombre, desde un principio se crea un grupo de trabajo que es la bienvenida y es como si fuera un pequeño filtro, ¿no? O sea, claro, porque allí trabajamos muy duro y tampoco somos una ONG, ¿no? Y eso sí que solemos dejar bastante claro que, claro, es verdad que hay mucha gente con necesidades, pero que tampoco podemos abarcar. Claro, que te tienes que implicar. Que ese trabajo lo tiene que hacer el ayuntamiento y su responsabilidad. Y por lo contrario, que te venga así gente, porque yo tengo una experiencia activista de toda la vida y esto lo lo estás haciendo bien. Esto siempre ocurre. O sea, que nos pasa hasta aquí en la radio también, ¿eh? Sí, claro, pero lo intentamos gestionar de la mejor manera. Claro que se dan esos casos, claro. Esa es una de las cuestiones que a mí siempre me hace más gracia, porque es como, bueno, pues si tú sabes mucho, pues enséñanos, pero no nos des la plasta. Claro. Y, perdón, no, no, dí, dí. No, iba a decir que sí que intentamos trabajar bastante en eso, ¿eh? En liderazgos, en relaciones de poder, sí que es bastante epicentro en nuestro funcionamiento, porque... Como si súper avanzadas, ¿eh? Bueno. En ese sentido, vaya. Estamos aprendiendo constantemente. Era justo lo que os iba a preguntar, de un grupo pequeño a ir aumentando, 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 ¿cómo os habéis ido organizando? No sé si nos queréis contar alguna cosa concreta para que nos hagamos una idea. Claro, allí llegamos de que hubo un momento en el que nos tuvimos que reorganizar otra vez y al final nuestra manera de organizarnos es una asamblea general, que es el lugar para la toma de las decisiones. Al principio era una vez al mes y luego pasó a ser quincenar, cada 15 días. Luego llegamos de que hay grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo son desde comunicación, cultura, bienvenida, como ha comentado mi compañera Isone, infraestructuras, relaciones internas y externas, y el grupo de bienvenida, que no sé si lo habré dicho ya. Sí, sí, sí. Era nuestra manera de organizarnos, ya que ahora estamos también un poco en una etapa de reflexión. Los que siguen viviendo allí nos agradecen un montón y son parte del colectivo y participan y trabajan. ¿Y se asamblean bien ahí también? Sí, sí, sí. Y eso, pues las casas de infraestructura y así están bien, pero sí que están un poco deterioradas y se arreglan y ahí seguimos. Claro, al fin y al cabo ese deterioro también era porque ese barrio, bueno, ese barrio no, algunos edificios estuvieron abandonados, iba la gente allí muchas veces a quitar el cableado, las ventanas, los electrodomésticos. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer ahí, hemos tenido que dedicarle tiempo y también, bueno, dinero, reciclaje o el boca a boca, pues que igual alguna amiga te da un frigorífico que no necesita, un sofá o una cama. Vamos que ahí se le ha dedicado sobre todo tiempo y sobre todo tiempo. Y ya hemos tocado ahí una de las piedras esenciales del proyecto, autogestión, columna vertebral de Recaleor, contándoos acerca de la autogestión en Recaleor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se plantea? ¿Ha ido cambiando el modelo o las expectativas iniciales? Claro, ha ido creciendo. Eso es, digamos que como tú has dicho, ¿no? Es nuestra, la autogestión es nuestro corazón. Y claro, es que pues, nos autogestionábamos a través, por ejemplo, de la panadería, de las teches, material que vendemos, de la solidaridad de la gente. Eso es, sí. Pues un poco... Del reciclaje también. Del reciclaje, sí, reciclamos mucho. Esta, claro, cuando hablamos de autogestión, siempre en todos los colectivos, aquí lo decimos en la radio, esta es una radio libre autogestionada. Esto supone un contacto entre lo que es el colectivo, que en nuestro caso es un colectivo pequeño, y tiene una relación con el exterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestras propias, autogestionamos nuestras propias modos de financiación, ¿no? En la cual participa toda la gente que participa en el colectivo. Pero cuando esto lo trasladas a un barrio entero con tanta gente, pues debe ser complicado organizar, ¿no? Y, por el contrario, también tienes más gente para funcionar, ¿no? De todas maneras, con esto. Claro, tiene sus pros y sus contras. A la hora de funcionar la autogestión propia de Recaleor, de cara a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ¿engrana bien o no engrana bien? O no tienen... O sea, tú ves, está la ciudad por un lado, Recaleor por otro, y nuestro modelo de financiación, la autogestión, viene de otros lugares de fuera, ¿o han conectado mucho con la ciudad de Vitoria? El Recaleor conecta desde el momento que la mayoría, el 90% de nosotros, participamos en colectivos, asociaciones de Vitoria. Entonces, quieras o no, será una relación natural, de por sí, pues, sana. Y sí que consideramos que Recaleor es bastante la expresión del movimiento popular, ¿no? Porque trabajamos muchas líneas y eso, los colectivos sienten parte del barrio, como nosotros sentimos Gasteiz nuestro. Es un poco ese feedback, ¿no? Después de que nos cortasen la luz, el alcalde también nos propuso la idea de irnos a otro barrio de Gasteiz, que se llama Rechabareta, en el cual nosotros, pues, básicamente les dijimos que no, que somos R-Calor Viziric, y como su propio nombre lo dice es R-Calor Viziric, y que nosotros, pues, que no, básicamente no. Eso, porque fuera de Recaleor no tiene sentido un R-Calor Viziric en la derecha baleta. El proyecto es R-Calor Viziric y en cuanto nos saquen de ahí, pues, tenemos que ser otra cosa, pero el proyecto es en R-Calor, porri, para R-Calor. Claro, y comentar que ha habido tres legislaturas diferentes, que ha pasado el PP primero, el alcalde que hoy en día tenemos del PNV ha estado en nuestras casas antes de que estuviera en la alcaldía, conversando con nosotros, viendo el barrio, ¿no? Pues le hemos servido café en nuestras propias casas y ahora nos está dando la patada. Pues es un trato, un trato curioso. Como argumento utiliza la inseguridad, la inseguridad de las viviendas, cuando él ha estado en nuestras viviendas tomando el café, es un poco curioso y en ningún momento se ha sentido inseguro. Bueno, nosotros tenemos informes técnicos que dicen que las viviendas están en perfecto estado y, bueno, justo las haremos públicas dentro de poco. En principio decían que eran inseguras tanto por cornisas como por tejas, pues arreglamos todas las cornisas y todas las tejas, ahora los argumentos son las instalaciones eléctricas, cuando además no se han quitado la luz, entonces ahora ¿qué argumento más puede utilizar para decir que son infraviviendas? Claro. Cuando hay informes técnicos favorables a nuestro favor, recordar también que hay una denuncia al bloque número 26, al primero que se ocupó ganamos ese juicio en los juzgados de Victoria, recurrieron y ahora está en el Tribunal Supremo. Claro, lo que pasa es que la sentencia está tardando tanto que el Ayuntamiento ha decidido, pues bueno, jugar al desgaste, incrementar la presencia policial, ahora cortarnos la luz y bueno, pero estamos teniendo estas semanas bastantes visitas de empresarios que, bueno, pues se acercan al barrio a ver cómo es, qué les haría falta, ¿no? Para hacer el diseño al final no vale con mirar planos porque, bueno, pues el barrio está creciendo y... O sea, que eso es inquietante y vergonzoso a la par, ¿no? Sí. Y a gente como si fueras un mercado, ¿no? A ver... Sí, claro. Es verdad que hace mucho que no hay una demolición así por ahí, entonces las empresas se están frotando en las manos. Eso es. Uno de los motivos que había era lo de completar el famoso anillo verde este. Yo he estado mirando el mapa y el anillo verde tocar, o sea, sí está cerca, pero no es que esté ocupando el recaleo en el medio del anillo verde, ¿no? No sé. Ah, pero bueno, ahora pues las huertas ecológicas, huertas ecológicas, cuando, por ejemplo, Recario Urbisiric tiene huertas ecológicas y cuando, por ejemplo, Gazalvide tienes el 75% de sus huertas ecológicas vacías. Entonces, al final es, pues bueno, buscar una excusa solo que la tienes que ir cambiando porque igual te va cambiando la época para que eso no siga creciendo porque, claro, eso tiene mucho poder popular. O sea, que estáis haciendo la competencia del ayuntamiento, vilmente, ¿no? Al principio era un plan urbanístico, pero al no tener dinero deciden, pues eso, juntar en el anillo verde y el plan de las huertas ecológicas. Luego no tengo muy claro si las tierras son edificables o no, bueno, no, pues ahí detrás también. Ahí había mucho que rascar. Claro. Gracias.